Y pasamos a otra vuelta del hombre, el Lebrón, el más duro, el king del movimiento urbano, Super Don Miguelo, Miguel Ángel Valerio, se declara, pónganme una foto ahora que está acá, muchachos, no me lo pongan con cabello. Ay, Dios mío, Villalona, no pega una. No, Villalona, es increíble. Y Villalona es increíble. Señores, Super Don Miguelo, no es igual, la gafa mía no es la que tiene. Enfócame aquí, ya están mandando mensajes. Enfócame aquí, ve, es muy diferente la gafa, que ahorita dice que Miguelo me la apretó. Véanla ahí, ve, es diferente, ve, tiene dos ojitos ahí. Sí, miren, es diferente la gafa, vean. Ponle a Miguelo ahora, porque ahorita dicen que yo tengo la misma gafa de él, porque ya están tirando el veneno. Mírenlo ahí, que es muy diferente la gafa. Tengan cuenta. Señores, anoche, con el éxito de la final, ¿verdad, flaco? De NBA y NBA. Saben que Miguelo es fanático de Lebrón. Y cuando pasó el juego y todo, posteó en Instagram. ¿Verdad, Villalona? No manda las informaciones. Cuando ganó Lebrón, él postea y dice, yo soy el Lebrón del movimiento. Váyanse adelante, que yo lo agarro. Fue así, Villalona. Eso dijo Don Miguelo, el súper Don Miguelo. No, pues Miguelo, ahora pusiste una bachata aquí en el estudio Villalona, ¿eh? Dios mío. Señores, y eso ha llenado de crítica el movimiento urbano. El movimiento urbano es delicado. Yo le he dicho a Génesis que para hablar del movimiento urbano, hay que tener problemas. Hay que tener, o sea, evitar problemas con eso. Entonces, por estas declaraciones que ha dado Miguelo, un mal de comentarios, que él no tiene su tiempo. Porque yo creo que Miguelo es muy duro. Miguelo es muy duro en lo que hace. La música, entretenimiento para las personas. Pero yo creo que ese chin, ese chin le picó a Miguelo. O sea, le picó a mucha gente el hecho de que él se programa. Ese muchacho. Que ese muchacho se programara como el lebrón. El lebrón del... del movimiento urbano. Sabe que Miguelo se ha dado duro un challenge que le trajo problemas también. Pero se pegó mucho. El challenge de... ¿Y qué fue? No hiciste nada con esa chapa. Ya ustedes saben, por ahí María se va. Y ha estado en la paleta pública por varios días. Él dice, repito, él, que es el lebrón del movimiento urbano. Para mí Miguelo es muy duro, muy... Está por encima de mucha gente. Ya ustedes saben, ahí está el Instagram. Si ustedes quieren, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Vamos a leer para el comentario ahí Villalona. Le dame un comentario. El primero que salga ahí Villalona. Le dame. Tú vienes siendo Alex Caruso. Tú vienes siendo Alex Caruso y yo Douglin. No sé de dónde viene de algún... A la ley de Israel, LR. Ahí está, posteando LR. Ya ustedes saben, lo hay NBA, MVP, leo otro. ¿Cómo es? ¿Cómo que dice, Giancarlo? Miguelo James. Ahora le están diciendo. En los comentarios, señores. ¿Eh? Ya ustedes saben. Miguelo James, le dice. Le faltan dos todavía para acá. Le faltan dos todavía para acá. Señores, vamos a un video musical y retornamos con los asobrosos, los más duros, de cuatro a cinco, de lunes a viernes, con Genesis, Ariel Mendes y Neto Floppa Patarima, la realidad. Recuerden, a las nueve es el aire del pueblo. Ahí están los muchachos. Filo, el perro, y la unidad canina. El perro tiene su unidad. Eso no es que dique. Ya ustedes saben, retornamos en breve.